de la ciudad de la ciudad de Hablando de deportes, vamos a saludar con el candidato presidencial, el ingeniero Isidro Romero Carbo, un gran dirigente que tuvo Barcelona en la década del noventa, con quien justamente vamos a empezar este diálogo en esta mañana. Ingeniero, buenos días, un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Nada, yo le agradezco muchísimo el presenso del día con ustedes, y muy feliz, como ustedes acaban de expresar, yo creo que los ecuatorianos, ayer por la tarde pasamos momentos que hace mucho tiempo atrás, después de una pandemia de miseria económica, de desastre político, de corrupción, nos dio una gran alegría a la selección ecuatoriana, la famosa tri, pero hay una verdad, todo lo que han hecho Carapaz, todo lo que ha hecho la chica de Riobamba, tienen un mérito impresionante, porque el gobierno no da un solo dólar para nada, es el esfuerzo único de ellos, de su familia, eso es increíble lo que está pasando en el Ecuador, es un mundo de ellos muy personal, que quieren triunfar y quieren luchar, y lo han demostrado que si somos capaces, pero imagínense en ustedes, una eliminatoria de campeonato del mundo, que no la pasan por televisión abierta, han privado a la mayor parte de los ecuatorianos de poder ver tremendo partido del día de ayer, gran goleada a la selección colombiana, bienvenidos sean todos esos grandes jugadores, esos chicos, esos jóvenes, ese plata, esa estrada, chicos jóvenes con un entusiasmo, y se reían y se divertían en la cancha, esos son los jugadores que necesita un país, no los que están asalariados hasta el máximo, que se convierten en generales de los generales, y no sudan la camiseta como sudaron esos chicos, que entusiasmo, mira, si esto así, jugar a la selección, seremos campeones del mundo, fíjate lo que yo te digo, ya Brasil lo tenemos muy cerca, Argentina muy cerca, a los peruanos los barrenos, a los colombianos igual, por eso es que el ecuatoriano hoy día debe sentirse feliz, mirar con optimismo lo que se viene en el Ecuador, y demostrar que la gente sin ayuda, en los gobiernos, y menos de este gobierno, han sido capaces de obtener grandes títulos deportivos, como lo han obtenido estas cuatro personas, sobre todo ayer, la selección del EFOR, bienvenido a ellos, y los felicito a todos ellos, y yo viví 15 años de vida en Barcelona, y sé lo que es triunfar, sé lo que es golear, sé lo que es dar satisfacción a un pueblo, eso dieron ayer 11 grandes jugadores al Ecuador entero, y es una pena, señor presidente de la república, ya te vas, te vas muy pronto, pero deberías haber abierto ayer los canales de televisión, para que todos los ecuatorianos pudiéramos haber visto y dijo, ese gran partido del día ayer, pero ni eso, has dado la satisfacción a un pueblo ecuatoriano que está ansioso de triunfo y de alegrías, no hablo más de esto porque no va al caso ya, pero sí quería felicitar a todos los grandes deportistas ecuatorianos que han obtenido grandes éxitos en estos últimos cuatro meses. Ingeniero, para cerrar el tema deportivo, si usted le tocara escoger entre ser empresario, político, dirigente deportivo, ¿por cuál se quedaría usted? Mira, mis mejores años de mi vida, y lo digo francamente y abiertamente, fueron mis 15 años como presidente de Barcelona, realmente fueron años maravillosos, donde disfruté, donde daba alegría a la gente, cuando salía de los estadios, y esa gente gritaba de alegría, cantaban, ¿qué más puedes dar tú a un país que siempre ha estado en joda, porque lo han destruido todos los politiqueros que han pasado, darle tanta alegría como es en el fútbol? Y yo tengo una cosa, mis mejores años fueron en Barcelona, definitivamente, y a nivel empresarial creo que también me divertí muchísimo, lo pasé muy bien, y ahora vamos en el tema político, ¿no? Yo creo que si uno toma una decisión de ser candidato a la presidencia del Ecuador, y a ganar las elecciones, porque yo me he presentado para ganar las elecciones, no para perderlas, porque esa palabra nunca la he conocido en mi vida, es saber que vas a tener cuatro años maravillosos sirviendo a tu país, sirviendo a los pobres del Ecuador, sirviendo a la gente, sirviendo a los ciudadanos, eso es mi mayor deseo en este momento, servir a mi patria. Gustavo Jiménez. Gracias, Isidro, buenos días, un placer tenerlo aquí en Los Especialistas. Oiga, también hablando del fútbol y de lo que pasó ayer con la selección, el mérito, si bien es cierto se lo llevan los muchachos, pero tenemos un gran director técnico, no creo que no se equivocó la federación en contratar a este técnico, Alfaro, ¿no? Mira, yo creo que todos criticamos al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando trajo a un farsante europeo con un nombre que nunca historia, nunca hizo historia a él, si su padre, como fue Johan Croy. Cuando yo me enteré que lo iban a hacer este payaso europeo, yo dije qué desastre está cometiendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero a Dios gracias, este hombre se fue, no es que a lo echaron, ¿ah? Él se fue. ¿Cómo puedes tú aceptar y firmar ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, poner una cláusula que diga que en caso sea llamado por el Barcelona de España a ser parte del cuerpo técnico, él deja la selección? Eso sí es falta de dignidad y yo critiqué enormemente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su presidente. Pero luego, cuando no lo echaron, se fue él, acercaron. Alfaro es, sin duda alguna, uno de los mejores técnicos que existen en América Latina y no decirlo por qué, en generalmente en el mundo, a nivel de fútbol. Y el planteamiento que él hizo ayer, se lo comió al portugués, al famoso portugués, que nunca ha sido técnico de nada, fue asistente en Manchester United, después llegó al Madrid de milagro, lo echaron del Madrid y de ahí no sé cuál es la historia del portugués. Pero realmente, ayer le demostró al Alfaro que eso es un planteamiento real. Ahora, te voy a decir una cosa, sabiendo de fútbol, ¿ah? El Ecuador tiene una especialidad, sus jugadores, su raza, esto es raza, su velocidad y la fortaleza de jugadores ecuatorianos. Eso destruye a cualquiera de esos jugadores técnicos, brasileros, argentinos, uruguayos. No, no, el Ecuador puede ser campeón del mundo. Silvone, esa valentía, ese arrojo que tuvo el día de ayer luchando los jugadores y sobre todo algo que me encantó y acabo de decirlo, sonreían en la cancha. Así es. Eso quiere decir que se estaban invirtiendo. No lo estaban pasando mal. Tiene una linda selección el Ecuador y yo creo que los ecuatorianos debemos apoyarla al máximo, la famosa tri. Bienvenido por ese gran truco. Esperemos que la humildad de la selección se mantenga y que de esa manera pues tengamos más logros a lo largo de esta eliminatoria. Vamos al candidato, al candidato a la presidencia de la república. Isidro Romero, usted decía hace un momento, estuve 15 años fuera del país. Hoy está en el país y se ha dado cuenta de una realidad que no le gusta ni siquiera al empresario como lo es usted y de alguna manera pues quiere dar un cambio al Ecuador y ofrece algunas propuestas. Entre esas, por ejemplo, traer la inversión extranjera. Pero yo le pregunto, Isidro, ¿por qué la inversión extranjera no ha venido al Ecuador? ¿Cuáles son esas trabas que no permiten que el inversionista venga y vea al Ecuador como un país tan rico como lo que somos y en donde haya, donde existen oportunidades para poder hacer riqueza y dar fuentes de trabajo? ¿Por qué no puede venir la inversión acá? Mira, primeramente te quiero decir que jamás he estado 15 años fuera de mi país. Es decir, decidí conocer el mundo, todos los adelantos que existen en Europa, en Asia, porque yo creo que el ecuatoriano tiene que salir afuera a conocer el mundo para aprender y decir si algún día llego a comandar este país, mi Ecuador, poder hacer cosas importantes y cosas grandes. Y nunca dejé el Ecuador durante estos 15 años. He invertido muchísimo dinero en el país y siempre estuve un mes aquí, un mes afuera, un mes aquí, un mes afuera, pero todo lo consideraba que Isidro Romero vivía en el exterior. Nunca realmente viví en el Ecuador. Pasé un tiempo de un mes en un mes en el exterior y luego venía al Ecuador. Pero bien, no tiene ninguna importancia. Lo que sí hay una verdad, cuando tú sales afuera y ves otros países, los avances que han hecho y mirar que el Ecuador, que es un país tan rico, mucho más rico que España, más rico que Francia, más rico que Alemania, ver el desastre económico y social que tiene el país. Eso es lo que te extraña y te hace querer más a tu país. Eso es una verdad. Y ahora vamos a concretamente a lo que tú me has dicho. Todos los cuentos farsantes realmente que han tenido los politiqueros en el Ecuador, los presidentes que han pasado durante 40 años, todos esos ministros de comercio exterior que hablan que van a traer 10 mil, 15 mil millones de dólares al Ecuador. Todos son unos mentirosos y farsantes. Viajan por el mundo entero, se divierten y no traen un dólar. Esa es la realidad del Ecuador. Y yo digo el por qué. Por una sencillísima razón. El Ecuador no da seguridad de inversión y le voy a explicar algo. Yo hace 10 días estuve cinco días en Europa, en España reuniéndome con todos los migrantes ecuatorianos. Vinieron de Italia, vinieron de Inglaterra, algunos de Alemania, pero la base está en España. Y luego me reuní con las cuatro grandes empresas en España con la idea de estantear y saber qué piensan en invertir en Ecuador. Y me decían tu país es complicadísimo, pero es un bombón de país. Es un país de una belleza maravillosa, de una riqueza extraordinaria. Y te voy a decir algo Isidro Romero. Hay dinero para morir. Hay demasiado dinero en el mundo. Lo que tú hablas una inversión es de 2 mil, 15 mil millones de dólares. No es nada lo que se puede invertir en tu país. Y eso te lo dicen compañías en el exterior que manejan los fondos internacionales, porque las compañías constructoras, las compañías eléctricas no invierten, lo que invierten son los fondos internacionales. Y realmente, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Primeramente, las fotografías que hemos tenido estos últimos 14 años con nuestro socio, el nicaragüense. Nuestro socio, el venezolano. Nuestro socio, el cubano. Nuestro socio, el argentino. Vaya gallada de sinvergüenzas. Esa es la reputación que mandó al Ecuador al mundo. Pero aparte de ello, tenemos que ser conscientes. Si el Ecuador no cambia la ley laboral, no cambia la ley tributaria, no cambia la política fiscal y no cambia la seguridad jurídica en este país, jamás vendrá inversión extranjera, ni nacional. Hasta los nacionales dejan de invertir hoy día. Ahí hay más de 30 mil o 40 mil millones de dólares de los ecuatorianos afuera. No atraen un dólar. ¿Saben por qué? Porque no les dan confianza y dejan su plata afuera. Eso es lo que se va a cambiar en este país. Y le voy a decir una cosa. Muy bien. La inversión que ha tenido el país en el año 2019 en relación al nivel del PIB es apenas del 1 por ciento. Y en el año 2020 ahora del 0.5. Y hablan de la inversión extranjera. Farsantes, mentirosos. Esos son los que son todos estos politiqueros y los ministros que van, payasos, que lo único que hacen es sacarse la foto para tener posibilidad de ser populares en el Ecuador. Yo, una parte del Ecuador, a la costa, al Pacífico, voy a ser el mayor centro financiero del Pacífico Sur. ¿Por qué no lo han hecho los chilenos? ¿Por qué no lo han hecho los colombianos? ¿Por qué no lo han hecho los peruanos? ¿Los venezolanos? Por una sola y sencilla razón. Porque el Pacífico están ellos también. Porque no tienen una moneda internacional. Y un centro financiero necesita una moneda fuerte internacional. Esa es la gran ventaja del Ecuador. Y en ese pedazo del Ecuador, donde se cargará el mayor centro financiero, solamente habrá un impuesto único del 5%. Imagínese usted, la inversión en la región, solamente la inversión que va a haber en el país, toda la inversión de Asia. Porque nosotros vamos al Pacífico, a Asia. Y yo voy a enviar el concepto que ya estamos cansados solamente de mirar el norte o el mirar el sur. Vámonos a Asia. Estamos al frente de la riqueza en el mundo. Son los países asiáticos. Y esa es una verdad. Porque el decir que vamos a tener inversión extranjera sin crear el mayor centro financiero del Pacífico, jamás habrá una inversión en el Ecuador. Y en vez de tomarme fotos con los nicaragüenses, los cubanos, los sinvergüenzas de los venezolanos y el kirchnerismo en Argentina, me tomaré fotos con gente valiosa, con el presidente de Estados Unidos, con Merkel, con los ingleses, para tener una imagen correcta de lo que debe tener el Ecuador. Esa es la realidad. Gracias, Isidro. Vamos, vamos, por favor, con más temas, hay más inquietudes. Ocho de cada diez ecuatorianos, por no decir nueve, han perdido sus fuentes de trabajo, han quedado desempleados, se han convertido, entre comillas, en micro empresarios y en vendedores ambulantes también, y muchos están de mendigos hoy en el país. ¿Cómo luchar con eso cuando tenemos a la espalda una pandemia y una crisis económica mundial que nos está afectando? ¿Cuál sería la diferencia de Isidro Romero en estos cuatro años de gobierno de llegar al poder? Te voy a decir algo, y lo tengo clarísimo. Tú sabes lo que es levantarte toda la mañana y pensar, tengo una obligación con mi país y si llego serán cuatro años de servicio, tengo que hacer las cosas bien. O si no te vas a enredar, que te van a sacar del Ecuador. Porque hay una verdad, el mayor problema que tiene este país, aparte de la corrupción que ha sido la vergüenza en el Ecuador, corruptos, que no habrá ni perdón ni olvido en mi gobierno, estos corruptos, y tendrán que ir a la cárcel, no cárcel, cárceles, y hablaremos sobre eso luego. Pero hay una realidad, lo más importante para poder dar trabajo y empleo al día siguiente que esté sentado en carondeleto, ¿sabes qué es el motor más grande que tiene este país económico, que es la agricultura? No hay país grande que no ha desarrollado su agricultura y llevamos 40 años abandonando la agricultura. ¿Usted cree que hay derecho que la ley agraria, agropecuaria, en este país data de 40 años atrás? ¿Cuántos gobiernos han pasado, cuántos ministros de agricultura, payasos, han pasado y jamás han reactivado la ley agropecuaria en este país con las nuevas tecnologías que existen y las nuevas iniciativas alimentarias? Pero nadie ha hecho nada. Atiéndame bien. Yo activando solo 100 mil hectáreas los primeros seis meses de gobierno, daré un millón de puestos de trabajo. Pero si eso le preguntas tú a todos estos candidatos que no tienen ni puta idea de lo que es un árbol de cacao a una mata de banano, no tienen ni idea de lo que es el campo, nunca ha sido picado por un mosquito. Ellos creen que van a desarrollar algo. No son capaces de desarrollar nada. Ya es hora que los políticos se queden en sus casas cuatro años y dejen a un grupo empresario de éxito, porque este país vive de la actividad privada, de lo que hemos hecho en el país, no de los burócratas, no de los farsantes, no de los políticos. La actividad privada ha sido manejada por empresarios y por profesionales. Y eso es lo que yo quiero manejar este país, porque este país es el país más rico de América, pero a la vez es el más pobre de todos, porque los malos manejos, el desastre del manejo de la economía en el Ecuador nunca han desarrollado las fuentes de riqueza que tenemos. Esa es la realidad. La agricultura será el motor económico y laboral y social más grande que va a tener el Ecuador, porque ni la minería ni el petróleo, que hay grandes riquezas en este país, jamás van a dar tanto empleo y tanto trabajo como la agricultura. Y yo conozco, soy agricultor de hace más de 40 años y conozco lo que la agricultura representa en este país y todos estos gobiernos imbéciles han pasado por ella y se han olvidado que el país es agrícola. Al Ecuador lo convertiremos en la despensa de América y el granero del mundo. Se lo doy firmado. Hay una ventaja. No soy político. Un político está mintiendo lo que estoy diciendo yo. Bien, Jaime, la última pregunta que hago y le doy paso luego a usted. Isidro, usted ha dicho hace un momento este país está colmado de corruptos. Usted ha dicho no va a haber ni perdón ni olvido. Es decir, usted va en su gobierno de llegar a ser presidente, va a luchar contra la corrupción y también contra los corruptos que no han dado la cara, como por ejemplo hay un expresidente de la república, Rafael Correa, que tiene juicio, está sentenciado y que no lo pueden traer, la Interpol se niega a traerlo porque cree que todo es una persecución política. Usted traería o haría fuerza desde el gobierno para que traigan a rendir cuentas, como por ejemplo, y le pongo directamente un ejemplo, Ramiro González también tiene tela que cortar y tiene juicios pendientes y desde Perú él tampoco puede venir al Ecuador a enfrentar la justicia. Mira, yo tengo una cosa. Aquí no ha habido autoridad, aquí no ha habido orden. Aquí la justicia no ha existido. Esto es un es un vandalaje completo. Esto es la selva amazónica. Aquí nadie, aquí te roban, te asesinan, te matan, te violan y no pasa nada. Aténganme bien, señores. Yo no voy a perder mi tiempo en mis cuatro años que llegue a la presencia del Ecuador. Les voy a decir una cosa. Yo no necesito 100 días para que valoren al presidente, a Isidro Romero. Necesito 30 días nada más. Y después no necesito cuatro años para reordenar este país. Necesito dos años para reordenar este país porque sé lo que voy a hacer. Pero si nosotros vivimos con la corrupción, con la basura que han dejado los gobiernos anteriores, no podríamos gobernar. Jamás podríamos gobernar. Usted puede ser posible que entre a su casa y se encuentre lleno de basura. El comedor, la sala, su cuarto. Eso no puede vivir usted un minuto con la basura. Y le voy a decir algo y escriban lo que les voy a decir. Escríbanlo. Yo, para terminar la corrupción, tengo que ser el presidente más enérgico que ha tenido este país en los últimos 40 años. Y no le extrañe a usted y a ustedes que el primer día que esté en Carondelet le dé orden al ministro del interior o ministro de gobierno que hay mil mil, tres mil burócratas y muchos empresarios en este país que han hecho la corrupción y políticos tres mil para ver si al día siguiente alguien se atreve para el país a robar a los ecuatorianos, porque aquí tiene que haber un líder en el ecuator, no hay líderes, son payasos los que han gobernado en este país y aquí va a haber un líder para que ponga autoridad y que ponga decisión y que respeten y que vuelva a ser un país de principio de valores y no de corrupción, que se preparen los corruptos, que se preparen los ladrones, no tienen existencia en mi gobierno y les voy a dar palo, como se dice, harto palo para que aprendan a no robar más y cualquiera que se atreva de mi gabinete, porque yo a cada ministro le haré firmar, pondré dos firmas en una página, una aceptando su cargo, ¿no? Y dos, él mismo escribe, en caso que me encuentren robando, voy diez años a la cárcel y yo seré el primero en denunciar si él algún ministro es ladrón, yo seré el primero y lo mandaré a la a la plaza de San Francisco para que vean el tipo de ladrón que ha sido, porque aquí hay que poner respeto y en el Ecuador no existe ni respeto ni autoridad. Y vuelvo y le repito, no habrá ni perdón, ni olvido, a todos los corruptos que han destrozado este país. Jaime, usted continúa. Ingeniero, tengo este, un comentario de Alejandro Reasco Cortés, dice, yo creo en usted, dice, ponga la cadena perpetua para los delincuentes y violadores y traficantes. Una persona que está conectada justamente nos escribe esto. Ese tipo tiene inteligencia, tiene huevos, quiere a su país y toma una decisión, porque en este país hay que tomar decisiones cuando gobiernas. Yo definitivamente, los que matan, los asesinos y los violadores, yo pediré pena de muerte para esa gente. Será la única manera de poder tener una sociedad limpia y respetuosa. Los asesinos y los violadores. Yo pediré al Congreso la ley de la pena de muerte, porque merecen, merecen. Y estoy de acuerdo con el señor que te acaba de hacer esta pregunta y me alegro que haya gente valiosa como usted. Ingeniero, y en el tema, en otros temas, hablemos del tema de educación. Este gobierno le ha quitado recursos a la educación e incluso la Corte Constitucional avaló este, un recorte presupuestario que bordeaba los 100 millones de dólares a las universidades, la cual tuvo que salir una gran cantidad de docentes de muchas universidades del país. Algunas tienen serios problemas porque son carreras nuevas y la mayoría de los docentes son contratados y en este momento no tienen plantilla docente. ¿Qué haría el ingeniero Isidro Romero si llegase a ser presidente para impulsar mucho más la educación? Mira, si nosotros no educamos a nuestro pueblo, a nuestros niños, no hemos logrado nada en el futuro del Ecuador. No hay duda alguna que primero tenemos que reactivar la economía para hacerla y tener la mejor educación que podamos incrementar en el Ecuador y lo mismo la mejor salud que podría haber en este país. El pueblo necesita salud y educación, pero hablando de educación, el presupuesto que nosotros hagamos para que todos los niños ecuatorianos, universitarios tengan la mejor educación y que todos tengan acceso a ella, todo el dinero que se necesite irá a educación y salud, que creo que son las cosas más importantes. No tanto los burócratas sueldos, más sueldos, más sueldos y más sueldos y no hacen nada porque aquí la burocracia se ha sobrepasado. Pero hay una realidad. La educación para mí es fundamental. Yo me doy cuenta cuando recorro el país que yo llevo ocho veces dando la vuelta, no ciclista, sino política, voy a decir cuánta la pobreza que existe en el Ecuador, cuántos niños no pueden ir al colegio, cuántas madres lloran porque no pueden tener educación con sus hijos. Y yo digo, qué pena, tanta genio que nosotros debemos tener escondido en la clase de bajos recursos, que en un momento dado no han tenido la oportunidad de salir adelante. Una demostración más clara en el deporte es Carapaz. Que el padre le hacía una bicicleta de madera. No tenía para comprar una bicicleta. Nunca tuvo la oportunidad de educarse, de ir a las altas escuelas de ciclismo en el mundo. Eso es lo que yo quiero de mi país. Tener las oportunidades que todos los ecuatorianos, todos, sobre todo los pobres de este país, porque voy a trabajar para los pobres, no para los ricos, a los ricos que trabajen otra gente, pero para los pobres trabajaré yo para ellos. Y ahí estaré yo presente con ellos. Y les voy a decir una cosa. En Carondelet siempre haré un día a la semana para que vengan los agricultores, los campesinos, los artesanos, los niños, los universitarios, la gente que necesita trabajo. Esa es la gente que me voy a dedicar a ellos. Porque los empresarios les daré todas las herramientas para que sigan creciendo. Jamás me podré ir contra la actividad privada, que soy parte de esta historia en este país. Pero lo que no va a permitir a los empresarios es el abuso. El abuso en este país se acabará. Y esa es la realidad, a base de fuerza y de energía que vamos a implementar en el Ecuador. Ingeniero, finalmente, porque sé que tiene otra entrevista. ¿Qué piensa usted de los políticos que tienen más de 40 años dedicados a una carrera política y que hace poco perdieron unas elecciones y están intentando regresar? Pongo este ejemplo que se está dando en Machala, si no me equivoco, en la provincia del Oro. Hay un político que fue alcalde, fue concejal, fue prefecto, fue asambleísta. El hijo fue alcalde, fue presidente de la Federación Deportiva del Oro. Ha ocupado todos los cargos habidos y por haber. Pero ese mismo partido que lo llevó por primera vez, nuevamente está intentando llevarlo a la Asamblea. ¿Qué piensa usted de estos políticos que tal vez no han hecho lo que tenían que hacer y vuelven a pedir una oportunidad? Mira, no sé si tú has ido a Galápagos, pero cuando tú visitas las islas, en Galápagos, existen los lobos de mar. Pero cuando los lobos de mar ya están viejos, ya están pasados, ya crearon una historia y quieren volver otra vez a la manada, no los dejan la gente joven, los lobos jóvenes. Los dejan aislados en un pedazo de isla. ¿Sabe lo que yo les digo a todos estos politiqueros? Váyanse en a Galápagos y por lo menos van a respirar aire bueno. Pero dejen, dejen, dejen alternativas porque muchas veces hablamos de emprendimiento, que solamente pensamos que el emprendimiento es para los jóvenes. Es mentira, el emprendimiento es para cualquier edad, para jóvenes, medianos y viejos que tengan la oportunidad de hacer cosas por su país y por su propia causa. Todos esos politiqueros que han destrozado este país, retírense, váyanse, dejen la oportunidad de nueva gente, de empresarios en el país con experiencia y con éxito para poder manejar el Ecuador correctamente y ayudar a la gente pobre, levantar el nivel de vida de los ecuatorianos. Eso es lo que yo quiero hacer. No es solamente, has mencionado a la persona de Machal, a quien lo conozco, lo respeto y le tengo un gran afecto y cariño, pero también hay que hacerle ver que ya fue historia del pasado. Yo pude volver a ser presidente del Barcelona cuando yo quise y cuando yo quiero, pero nunca se me ha pasado la realidad. Fue mi época, fue una historia, la escribí y ahí existe. Pero volver otra vez a ser presidente de Barcelona sería un gran error en mi vida. Lo que sí quiero ser hoy día es presidente de los ecuatorianos. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, Ingeniero Romero. Gracias a ustedes. Ha sido el candidato a la... Gracias al Ingeniero Isidro Romero Carbo, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Avanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!